Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que accede a este video por cualquier medio cibernético. Ese caballero que está ahí es San Agustín de Hipona, uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica y uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos. Creó el llamado idealismo cristiano basado en el idealismo de Platón y cristianizó las ideas filosóficas de Platón y de varios filósofos en su tiempo. Este hombre antes era un pecador, digo todos somos pecadores, él bebía, él tenía un montón de mujeres, tenía una vida de libertinaje total y su madre tan célebre como él, Santa Mónica, estuvo 30 años orando al Señor para que su hijo se convirtiera. Y qué conversión más espectacular tuvo San Agustín, de un hombre, de una persona que se mezclaba con muchísimas mujeres y en el alcohol, se convirtió en doctor de la Iglesia Católica. Y este caballero tuvo que haber pasado muchísimo sufrimiento en su conversión. Todas las personas que se convierten y deciden tener una vida al servicio del Señor, tenemos que pasar momentos difíciles para que así el Señor vea hasta dónde podemos llegar en nuestra lucha. Y vamos entonces en estos momentos a hablarles sobre la promesa número 25. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás su mano y me salvará tu diestra. Este es el Salmo 138, versículo 7. San Agustín, como muchos santos en su tiempo, tenía muchos enemigos. Muchas personas que querían destruir su prestigio, destruir su privilegio, destruir la obra que él está haciendo por todos sus semejantes. Sin embargo, San Agustín logró prevalecer y nos dejó una filosofía y una filosofía tan hermosa. Porque él siempre decía que todas las ideas vienen de Dios. Todo lo que hay en la creación viene de Dios. Platón decía que nada podía existir sin que a alguien se le ocurriera una idea. Pero San Agustín nos dice que todas las ideas vienen de Dios. Este caballero tuvo que pasar por un crisol grande, un enorme sufrimiento para lograr servir al Señor. Pero al final logró adquirir la gracia de Dios y hoy día es un santo, según la fe católica. Yo personalmente admiro San Agustín, admiro su enorme obra. Su filosofía gobierna parte de nuestra profesión de maestro. Y es importante que entendamos que no importa, no importa, no importa el sufrimiento que tengamos, podemos seguir adelante en el nombre del Señor. Desde Conce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias.